Música Y tenemos el derecho a hablar como víctimas y tenemos derecho a que nos respeten y eso solamente que estamos pidiendo respeto ya pasados 7 años y 3 en que nos enteramos de donde provenían esta persecución contra nuestra organización y contra sus integrantes y creo que hoy es el derecho de hablar y eso es lo que estoy haciendo y porque me permite también presentar el contexto señor juez porque tal y como lo manifestó el Ministerio Público como lo manifestó el representante de víctimas, es importante el contexto porque el contexto permite determinar si existieron o no políticas sistemáticas de o no de persecución y como se ejecutó esa persecución para que aterricemos en lo que hizo el DAS porque mucho de lo que hubo en periodos anteriores lo repitió el DAS lo repitió el DAS durante el periodo que hoy estamos diciendo 2004-2005 que yo creo que existen mucho más pruebas en el expediente que van a mostrar que no fue 2004-2005 que incluso hubo actividades de inteligencia de DAS hacia el colectivo de abogados mucho antes pero bueno continuando un poco con el relato y no me quiero más extender en esta parte sí quiero decir tres aspectos porque son la forma como se ejecutó esas prácticas de persecución he encontrado dentro del expediente del DAS por ejemplo que el DAS hizo una política también de propaganda propaganda negra si le podemos decir de desprestigio contra el colectivo pero eso no era nuevo ya el colectivo en años muy poquitos años anteriores se fueron repartidos aquí en Bogotá muchos panfletos contra nuestra organización panfletos de descrédito panfletos que eran repartidos en vías públicas panfletos que incluso ahorita el 6 de marzo nuevamente fueron repartidos contra el colectivo en la entrada de Transmilenio son prácticas que no han desaparecido y tengo que decirlo entonces así se han repartido en vías públicas listas amenazando a personas listas de llamados ejércitos rebeldes colombianos que amenazan a personalidades el 6 de septiembre del 2000 por ejemplo se repartió el panfleto alerta el golpe se viene en el cual se señalaban a varios líderes sociales entre ellos al doctor Alirio Uribe como objetivo militar de grupos paramilitares y el texto estaba suscrito por una supuesta agrupación denominada central de inteligencia del estado pero además de esto hemos logrado determinar también en esa insistencia que el colectivo de abogados ha hecho para que se investiguen esos hechos y descubrimos que dentro de un proceso penal que adelantó la entonces Fiscalía Regional de Bogotá el Ejército Nacional en ese momento llegó a una prueba de un informe de inteligencia militar que se llamaba Miselamia era un informe de inteligencia suscrito por la Brigada 13 del Ejército Nacional con sede en Bogotá y allí había un listado enorme de supuestas personas y simpatizantes de personas que se presentaban como supuestos simpatizantes o militantes de la guerrilla centrales de líderes cívicos populares concejales defensoras y defensores de derechos humanos estaba allí en la lista el abogado Alirio Uribe Muñoz y era catalogado de ser un supuesto enlace o red de apoyo del Ejército de Liberación Nacional muchos de esas personas que figuraron en ese informe Miselamia fueron asesinados gran parte de ellos fueron asesinados incluso la Procuraduría General de la Nación en el año 99 elaboró un informe de revisión de archivos de inteligencia que reposaban en algunas entidades del Estado entre ellas el BAS y la Policía Nacional y en esa revisión de archivos la Procuraduría en su momento encontró que habían actividades de seguimiento contra abogados y abogadas del colectivo de abogados José Alvear Restrepo allí figuraba el nombre Soraya Gutiérrez de Rafael Barrio Mendivil de Eduardo Carreño Huiches de Reinaldo Villalba Vargas de Alirio Uribe entonces de ese barrido que hizo en su momento la Procuraduría se desprendía la existencia de registros en archivos magnéticos y anotaciones de miembros del colectivo en los que se señala de ser colaboradores de supuestos grupos guerrilleros y señalamientos que reportan resultados de actividades de inteligencia si fue en el año 2012 en que se incrementa nuevamente esas amenazas esos señalamientos contra el colectivo y eso aumentó de manera considerable nuestra situación de riesgos hoy a través de este proceso que yo le digo que eufemísticamente se ha llamado la chuzada del DAS que ha demostrado que sí que efectivamente los organismos de seguridad desafortunadamente dan tratamiento de enemigos a quienes defienden y levantan la voz por la defensa de los derechos humanos y es que esa creación de esos grupos de inteligencia estratégica con el fin de hacer labores de inteligencia ofensiva porque nosotros sabemos que aquí obviamente los organismos de seguridad tienen también su función de hacer actividades de seguimiento de pedir el delito de una serie de cosas y eso es una función constitucional pero otra cosa es cuando esa inteligencia ofensiva se convierte en un medios para atacar y perseguir para señalarlos como blanco de persecución para considerar que somos opositores del gobierno todos sacerdotes periodistas y defensoras y defensores y para decir que somos entonces es una amenaza y un riesgo para la seguridad nacional porque eso es lo que se desprende de los documentos que reposan en este proceso judicial pero esas actividades ofensivas que se desarrollaron señor juez por este grupo que hoy está siendo juzgado fueron conocidas por las directivas del DAS hay muchas pruebas muchos folios de las múltiples reuniones donde participaron las directivas del DAS diseñando estrategias para el cumplimiento de los objetivos que fueron más allá de las simples interceptaciones o la utilización indebida de comunicaciones porque sus alcances fueron más profundos fueron tan profundos que yo creo que aterrorizaría a cualquier ciudadano y aterrorizaría porque desafortunadamente detrás de eso también estuvieron altos funcionarios del gobierno en cabeza del mismo presidente entonces Álvaro Uribe Vélez por eso decimos que sí fue toda una entidad yo estoy aterrada de encontrarme con los folios donde se dan órdenes a través de este grupo G3 a todas las entidades seccionales del DAS es que es más yo creo que el DAS debe tener en cada departamento una seccional y hasta San Andrés hasta San Andrés remitieron órdenes de realizar actividades encubiertas a una reunión que el colectivo de abogados asistió porque las comunidades raizales nos pidieron asesoría en algunos temas en San Andrés y hasta San Andrés se presentaron los directivos del DAS informes sobre la actividad que desarrolló el colectivo y en ese informe se dice que hay que buscar como obstaculizar cualquier acercamiento que el colectivo de abogados pueda hacer con las comunidades indígenas con las comunidades raizales de San Andrés perdón y encontramos múltiples oficios a seccionales en el valle en Rizaralda si habían eventos de defensoras y defensoras de derechos humanos allí mandaban gente para que filmara para que tomara fotografías para que elaboraran listas de contactos si había cualquier evento de lanzamiento de libros relacionados con derechos humanos e incluso en ese momento las plataformas de derechos humanos porque hay coordinaciones que aglutinan a un número importante de organizaciones de derechos humanos en Colombia y allí sacar unos informes que desde la perspectiva de derechos humanos hacían un monitoreo a las políticas públicas del entonces presidente de la república en materia de derechos humanos las publicaciones se conocieron como el embrujo y a todas las actividades de lanzamiento que hubo de esas de esos informes enviaron a las seccionales del DAS para que hicieran cubrimiento de todas esas actividades entonces no fueron acá cuatro funcionarios eso fueron todas las seccionales y el señor el señor juez se va a poder dar cuenta de cuántas órdenes hubo y en cuántos departamentos y cuántos presentaron informes reservados memorándum donde daban cuenta de quiénes cómo qué qué decían cuál ponencia presentaban cómo la presentaban cuál es la posición y yo me pregunto todos los funcionarios qué ha pasado no sé seguramente aquí solamente están unos pocos pero esta persecución que por demás fue infame nosotros nosotros ubicamos como cuatro objetivos que tuvieron uno que era restringir o sea no fue simplemente interceptación era restringir y neutralizar cómo paramos el trabajo que hacen las organizaciones de derechos humanos y particularmente el colectivo de abogados no era una investigación para buscar si el colectivo de abogados tenía o no vínculos con grupos guerrilleros no era neutralizar las actividades de defensa de derechos humanos que el colectivo estaba haciendo para buscar cómo sabotearlo cómo sabotear nuestro trabajo esa fue una de los objetivos que tuvo que tuvo esta inteligencia ofensiva restringir y neutralizar pero también perseguir de forma estructural al colectivo con el propósito de mirar qué había para ver cómo se podía judicializar de una u otra forma a integrantes del colectivo igual adelantar operaciones a cubierta con diversas fases de la guerra psicológica para aterrorizarnos porque nos aterrorizaron para generarnos temor porque nos generan temor para afectar a nuestras familias y a nuestros hijos porque así lo hicieron ese fue otro de los objetivos que tuvo esta inteligencia ofensiva hacer actividades de guerra psicológica pero igual recopilar información personal dónde vivíamos cómo estaba compuesto nuestro grupo familiar cuáles eran nuestras tendencias políticas o ideológicas hicieron perfiles psicológicos de quiénes éramos nosotros de Alirio Uribe Muñoz existe todo un perfil psicológico con su hoja de vida y de la suscrita también dónde habíamos estudiado cuáles eran nuestras rutinas cómo nos volvíamos en nuestra vida privada dónde vivíamos si nuestros esposas o esposos vivían en sus casas si nuestros hijos vivían con nosotros en dónde estudiaban nuestros hijos en qué colegios en cuáles universidades si íbamos a almorzar con nuestros hijos las fotografías de nuestros hijos menores de edad aquí aparecen en esos expedientes del DAS entonces no cualquier cosa doctor de que cualquier muñeca ensangrentada se le envió a cualquiera no es que el daño que nos hicieron con eso fue muy profundo para que usted venga y diga como si fuera cualquier cosa usted no tuvo que vivir lo que vivió cada uno de los entrantes del colectivo lo que vivimos nosotros como madres como madres mujeres y defensoras usted no lo sabe con nuestros hijos que tenían apenas cinco años y usted que le parece encontrar en esos folios las fotografías de nuestros hijos las copias de sus pasaportes judiciales el momento en que llevábamos a la casa con ellos hasta los sobrinos nos los vigaron y nos fotografiaron entonces no me venga a decir aquí que fue cualquier cosa enviada por yo no sé quién o para qué era toda esa información para qué era toda esa información recopilada acaso sería para hacer actividades más profundas de atentados y todo esto todo esta todas esas amenazas y hostigamientos que como el colectivo fue el blanco uno de los blancos fundamentales en esa operación denominada Transmilenio se contó con una cantidad de recursos económicos yo me aterro cuántos recursos económicos de los llamados del llamado gasto o de rubros reservados se destinaron para hacer todo lo que hicieron con nosotros o sea cuánta plata tuvo que destinarse para poner blancos fijos de observación para seguirnos incluso a los eventos internacionales de derechos humanos al que de una u otra forma somos invitados como colectivo de abogados para pagar informantes para pagar actividades de comunicaciones permanentes para transcribir todas nuestras llamadas telefónicas para bajar todos nuestros correos electrónicos para hacer acciones de saboteo para que no pudiésemos viajar y hacer viajes internacionales sobre nuestro trabajo cuántos recursos cuántos recursos no se destinaron para esto yo no sé todo el país lo supiera porque allí es donde están los focos de dónde van los impuestos de dónde van los recursos económicos que este país recibe hacer actividades como esta de lo más de lo más bajo por la acción la ah